Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. Hay un robot de Jesucristo en el palacio de Buckingham, se trata de un robot artificial creado en el área 51, este androide se encuentra en el laboratorio secreto del palacio, este robot se maneja a través de un control remoto, ese control lo tiene la reina Isabel, mediante este mando la reina Isabel engañará a millones de personas, haciéndose pasar por Jesucristo mediante el androide, este androide puede hablar en latín como el verdadero Jesús, el androide tiene 100 mil interacciones, se trata de una conspiración para engañar a todos. Este robot será despertado en el año 2018, se montará su falso regreso, e incluso se recreará el rapto mencionado en la Biblia, un acto que se hará pasar por verídico, harán subir al 90% de la población a una nave espacial, ahí aparecerán unos sujetos disfrazados de ángeles, ellos dirán, este es el rapto, y esta nave su salvación, después de eso, las personas serán llevadas a una instalación secreta, será una cúpula gigantesca disfrazada de paraíso, pues con el proyecto Bluebeam, mediante la holografía usarán un escenario parecido a las pléyades o al cielo, estarán 7 mil 442 miles de millones de personas en esa nave espacial, o sea, toda la humanidad. Ya reunida toda la gente, aparecerá el androide Jesús, dará una plática diciendo que él es el hijo de Dios, que ahora están en el paraíso con él, y que tendrán que seguir todas sus órdenes, y ser obedientes, estas palabras en realidad serán las de la reina Isabel, quien en ese momento estará haciendo hablar al robot mediante el control, a partir de este momento la reina Isabel habrá logrado esclavizar a toda la humanidad, y el plan reptil estaría completado, pues hay que recordar que ella es una reptiliana, en ese momento los humanos tendrán que obedecer las órdenes de la reina.